Hola amigos y amigas, bienvenidos a este su canal Historia Tours. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es de mucho debate. ¿Existió realmente Indiana Jones? Recordemos que es un personaje ficticio de las películas producidas por Steven Spielberg, el de E.T. y George Lucas, el de la Guerra de las Galaxias. Entonces, él tiene al arqueólogo Indiana Jones, como se sabe, encuentra la arca perdida, se la está disputando con los alemanes porque ellos la están buscando. Pero, recordemos que hay muchas películas, este no es el caso, no que aparece abajo la leyenda basada en hechos reales, los nombres fueron cambiados, no, no lo dice. Pero el personaje de Indiana Jones sí está basado en una persona que sí existió. Su nombre es Ron Wyatt. Él nació el 2 de junio de 1933 en Ohio y murió el 4 de agosto de 1999 en Tennessee. Y voy a leer porque es impresionante el número de descubrimientos que el señor hizo. Él era un anestesiólogo. Dejó su profesión en 1977 y hizo varios descubrimientos arqueológicos. Entre ellos, el arca de Noé, ya había sido propuesto desde hace muchos años, desde el siglo XX, que a 30 kilómetros al sur del monte Ararat, ahí había encallado el arca de Noé, que el diluvio no fue universal, fue local cerca del monte Ararat, donde también suponemos que ahí estaba el jardín del Edén, donde habitaban Adán y Eva. Bueno, él, aparte de eso, lo que sí descubrió él, dos anclas de piedra del arca de Noé. Esa es una. La segunda, la casa y la sepultura de Noé y su esposa. Una piedra de azufre de la explosión de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Cuatro, encontró la torre de Babel. Cinco, encontró restos del ejército egipcio en el Mar Rojo. Como estos eran varias ruedas de carruajes de los egipcios, una espada, en fin, varios instrumentos que lo encontró en tomas subacuáticas. Todos las hemos visto desde aquí en YouTube, desde el año 2018, 2020 aproximadamente están todos los videos. Yo no los paso porque tienen derecho de autor estas imágenes. Pero yo veo que son muy, este, demasiado bien conservados los esqueletos de los egipcios, como para haber estado en el fondo del mar durante 3,500 años. Para mí parecen de fibra de vidrio, muy, muy bien conservados. Como eran aguas internacionales, lo que hizo Ron Wyatt, los Strahov son aguas internacionales, no le pertenecen a nadie. Los únicos que podían reclamar son los egipcios de aquella época, pero ahora el gobierno egipcio no procede de ese ejército, sino que ahora son musulmanes, pues no. Porque a veces cuando encuentran un galeón español, inmediatamente el dueño es España. Así igual aquí, se le tomó los restos y se los llevó a su museo arqueológico Guaya. Entonces, encontró la roca que golpeó Moisés, recuerden, pues donde les dio de beber agua a todo el pueblo hebreo. Lo encontró cerca del monte Joreb. Y siete, encontró el arca de la alianza, la que precisamente Indiana Jones la ha buscado. Él sí la encontró, aunque hay autoridades del ejército, perdón, del gobierno de Israel que dicen que no, que ellos estuvieron ahí, que no la encontró. Pues muy discutible todo lo que hicieron. Y cuando ustedes estén en Tennessee, visiten Nashville, 100 kilómetros al sur, aproximadamente hace una hora, ahí está la ciudad de Cornersville, y ahí pueden visitar el Museo Arqueológico Guaya. Tienen que hablar primero por teléfono, ahí pueden en internet aquí localizar fácilmente el teléfono, llamar o mandar un correo para que cuando ustedes vayan, no se encuentren con la decepción, la desagradable noticia de que el museo está cerrado. Llamen y se los pueden abrir para que ustedes disfruten de ello. Entre todos estos objetos arqueológicos que encontró el señor Ron Guaya, puedan ustedes visitarlos. Entonces, Indiana Jones sí está basado en una persona, que sí existe una persona de carne y hueso, que se llama Ron Guaya. Pues espero que este video les haya gustado. Si les gustó, compártanlo, denle like, no olviden suscribirse a este canal, Historia Tours. Yo soy el ingeniero León Surris de la Garza. Hasta la próxima, amigos.